Esta semana en Bungie, en el esta semana en Bungie, noticias de Bungie, ¿vale? Ahora hablaremos sobre solstice de héroes y poco, porque lo he cubierto al detalle de lo que hemos hablado de todo en el anterior vídeo, así que si os interesa saber sobre solstice de héroes, lo he cubierto todo y más, hacedme caso más de lo que nos ha comentado Bungie en el vídeo anterior, ¿vale? Checadlo. Ahora vamos a pasar por otra serie de cosas que nos ha comentado en el esta semana en Bungie, como el regreso. De la dificultad maestro para incursiones, empezando con cámara de cristal, también armas timelost, perdidas en el tiempo y cómo se obtendrán otro exótico que se podrá obtener en la incursión, vale la nave exótica de la incursión y mucho más, así que hoy, por cierto, una pedazo de mega cibre ultra hiper actualización que te cagas para este martes 6 de julio, así que prepárate y pasemos a la acción. ¿No tienes tiempo, ganas o interés en completar alguna de las actividades, pero te interesan sus recompensas? Pues Blizzing Boost puede ayudarte con cualquier actividad, a conseguir lo que sea, puede ayudarte con las pruebas de Osiris, cualquiera de las incursiones, obtener cualquiera de los exóticos y mucho más. Esto está enfocado a aquellos de vosotros que, como os digo, no tenéis tiempo y de verdad os sirven de ayuda a estos servicios, así que si os interesa, este es el que más puedo recomendar con una puntuación de 5 de 5 en Truskos, es decir, la mejor, y como os digo, son los mejores, así que si os interesa, links, descuento, abajo en la descripción. Para empezar, en el S7 en Bungie tenemos un arte que te cagas, hay que destacar este wallpaper, o sea, está realmente épico ahí. Oye, os dejaré el link abajo en la descripción, podéis descargar todas las imágenes, ¿vale? ¿Quedéis usar el wallpaper? Podéis, ¿vale? El link en la descripción, de cualquier modo, empiezan hablándonos sobre solsticio y no os interesa por qué, porque lo he cubierto al detalle en el vídeo anterior, ¿vale? Y no nos dicen nada que no sepamos. Pasando a la incursión en dificultad maestro, para cámara cristal, esta estará disponible el martes 6 de julio, y la verdad que trae unos cambios realmente interesantes, así que incentivarán bastante a los jugadores a repetir esta incursión semana tras semana, os explico. Para empezar, como sospechábamos, estarán disponibles las armas time lost, perdidas en el tiempo. Se podrá obtener una distinta cada semana, es decir, que una semana está el cañón, el siguiente la escopeta, el siguiente el sniper, por poner un ejemplo. Lo que significa que para obtenerlas todas, habrá que hacer unas... ¿Cuántas son actualmente? Porque es que faltan un par de... Creo que unas 6 incursiones para tener todas las armas perdidas en el tiempo. Casi, creo, me parece. Para que os hagáis una idea. Así que merecerá la pena. Lógicamente será mucho más complicado, nos hablan de que todos los enemigos serán más difíciles, ¿vale? Tendrán más salud, y estarán a 1350. O sea, alto que te cagas. No habrá nivel mínimo requerido, es decir, podrás entrar con el nivel que sea, pero estará a 1350 y lógicamente será complicado. Así que recomiendan que subáis de nivel con pináculo y subiendo de luz el artefacto. Luego, por otra parte, también nos dicen que estarán centradas semanalmente en depende de qué estados. Por ejemplo, una semana igual las armaduras que obtienes están centradas en intelecto y te vienen con estados superiores de intelecto. La semana siguiente igual es fuerza, la siguiente movilidad, por poner un ejemplo. Así que no solo las armas rotarán semanalmente, sino también los estados en los que se enfocan las armaduras. También nos dicen que tanto los cofres, encuentros y desafíos nos recompensarán con este tipo de recompensas, al menos la primera vez que los abramos. Y nos dicen que las armas perdidas en el tiempo pueden ser comparables a las armas adepto, experto, las que hemos estado obteniendo en pruebas de Osiris y en los ocasos. Gran maestro. Pero nos dicen que además de poder aplicar los modificadores experto, también habrá una tercera columna de ventajas que nos permitirá añadir, bueno, además de otra serie de ventajas, pues más personalización a las armas. Una vez las obtengamos, por cierto, se podrán comprar del cofre al final de la incursión, pero lógicamente serán más caras. Por cierto, las recompensas principales se comparten entre dificultades, es decir, que la primera recompensa que obtengas del primer encuentro, lo que sea, da igual que la hagas en la normal o en la difícil. Eso sí, en la dificultad maestro podrás farmear esas armas con estados concentrados y también las armas timeless, las pérdidas en el tiempo. Antes de cambiar de tema, aquí podéis echarle un mejor vistazo a la nave excepcional que podréis obtener completando Cámara de Cristal en dificultad maestro. Os recuerdo también, por cierto, que al desbloquear la dificultad maestro también se desbloquea la posibilidad de completar el sello de Cámara de Cristal, así que tenedlo en cuenta. Ahora, a continuación, nos hablan sobre el gran parche que habrá a esta temporada, a mitad de temporada. Para empezar, nos explican que no esperemos actualizaciones como esta cada temporada, porque es una actualización bastante grande. De hecho, nos dicen que muchos de estos cambios estaban planeados originalmente para temporada 15, que de por sí espera traer muchísimos cambios, la verdad. Y bueno, aún más en la reina bruja. El caso es que van a ir escalando, van a haber aún más. Entonces, en este apartado toca varios temas, entra en muchos detalles y me gustaría cubrir tanto estos cambios como otra serie de cambios que hay, que nos han comentado en otras partes, incluyendo podcasts, sobre lo que va a venir la próxima semana. En este noticiario no comentan casi ni la mitad, pero resumiendo los importantes, van a haber muchos cambios, sobre todo a escopetas y cañones de mano de 120 disparos por minuto en particular, van a haber nerfs a esas. Así que resumiendo, tenemos nerfs a escopetas, nerfs a cañones de mano de 120 RPM en PVP, en particular, solamente. También habrán algunos cambios a ventajas, pasaremos al detalle en el próximo noticiario. Luego también habrán cambios a exóticos, en particular nos hablan de solamente dos, tenemos Slipper Simulant que será bufeado, mejorarán el daño de precisión que causa, como debería ser, debería estar causando más daño y no solo eso, sino que lo mejorarán más que el resto, así que debería pegar bastante más fuerte después de esta actualización. Luego tenemos Historia del Hombre Muerto que sí, como esperáis, va a ser nerfeado, van a reducir un poco el ángulo al que es capaz de disparar desde la cadera de 1,5 a 1,2 y también la caída de daño del disparo desde la cadera. Os explicaré esto, porque igual no lo entendéis así, como otra serie de cambios que habrán al detalle en el próximo vídeo, como os digo. Luego otra serie de cambios que no nos mencionan del todo de aquí, nos los adelantan, son que habrán cambios a fusiles de fusión, importante, Mitoclast AVEX está entre ellos, y se espera que sean bufeados, probablemente no mucho, si no creo que sea muy hardcore los cambios de estos fusiles de fusión, sin embargo a Mitoclast AVEX sí espero que le hagan algún que otro buen buff, para que se sienta mejor, más exótica. Luego también habrán algunos cambios a los lanzagranadas, en particular para el PVP porque se están volviendo bastante pesados, y luego pasando al PVP en particular habrán buffs tanto para cañones de mano de 120 RP, bueno de hecho todos los cañones de mano serán mejorados en PVP, también fusiles de explorador los cuales no usan y Dios, y también las ametralladoras, las cuales no se han estado utilizando tanto esta última temporada, también habrán cambios a la munición especial, a la economía de munición especial, en particular en PVP, lógicamente, y no nos detallan del todo como pueden ser estos cambios, pero quiero que recordéis Destiny 1, en Destiny 1 habían cajas de munición especial y sin ellas básicamente no tenías esa munición, o al menos estaba mucho más reducida la cantidad de munición especial que podías tener, así que es esperar, también en Anarquía, como esperáis, después de mencionar Reposiva, era como de esperar, dicen que van a hacer algunos cambios, no nos detallan del todo de qué se trata, pero es esperar que la nerfen, porque joder, es que lo usa todo Dios para todo, ¿vale? para todo, incluso para limpiar, tiras tres Anarquía en triángulo y limpias, mira, sí, mira, amo Anarquía tanto como otro guardián, pero todos sabemos que es que está demasiado chetada, ¿vale? era de esperar, también, por cierto, esto me ha parecido súper importante, van a bufear los excepcionales primarios, los principales, que no usan ni Dios en PV, quiero decir, ¿vale? así que sí, o sea, imaginaos todas esas armas excepcionales que nadie usa en PV, nadie, o sea, está cargada de Isanag y otro par, lógicamente, ¿no? pero es que el resto en plan cañanas de mano exploradores automáticos hay un montón que no se usan en PV porque a Anarquía, entre otros, ¿vale? todo el mundo está con Anarquía pero ya me entendéis así que está genial que digan eso porque imaginaos el abanico de oportunidades que abre eso a la hora de jugar en PV, ¿vale? podrás usar montones de otras armas si hacen los cambios apropiados a esos exóticos principales en fin, habrán muchos más cambios como os digo a tanto estos como otros montones nos los han ido mencionando a repetidas veces las últimas semanas ¿vale? a muchos de hecho que mencionaron en un podcast que no han destacado aquí ¿vale? así que los cubrirá al detalle en el próximo noticiario muy atentos a eso si queréis saber sobre las notas del parche y como no este martes pasaremos por todos y cada uno de los cambios aquí en el canal así que muy atentos más adelante en el esta semana Moonji nada más que nos comentan múltiples errores que están arreglando ¿vale? todo se trata de errores así que tendréis link abajo al artículo por si queréis checarlo ¿vale? actualmente está en inglés ¿vale? espero que para cuando lo veáis vosotros ya lo hayan traducido luego pasamos a la actualización del martes ¿vale? será a las mismas horas de siempre ¿vale? no varía ¿vale? el caso es que el mantenimiento probablemente empiece un par de horas antes del reinicio es decir a las 5 de la tarde España 10 del mediodía en México si no me equivoco así que sí a esa hora más o menos o sea entre las 5 y las 6 os echarán del juego y habrá que esperar a las 7 para que bueno para descargar la actualización y luego poder volver a entrar luego pasamos por otro montón de errores que están investigando ¿vale? podéis checar el artículo como os digo y más allá de eso no nos dan muchos más detalles en este noticiario sin embargo esperamos el día de Bungie ¿vale? nos confirmaron y dicho vamos a pasar a ello este emblema de aquí a Clashy Order fue filtrado recientemente por Dataminers ¿vale? y los están vendiendo de hecho no digo a nadie en particular ¿vale? no vayáis criticando Dataminers por criticar ¿vale? fue uno en particular o unos muy pocos que hicieron esto el caso es que estuvieron filtrando este emblema y vendiéndolo y resulta que es gratis ¿vale? un desarrollador de Bungie de hecho DMG manager de la comunidad nos confirmó que este emblema es algo que nos van a regalar el día de Bungie ¿vale? y este emblema en particular es en plan ¿qué tiene que ver con el día de Bungie? nada ¿vale? bueno la gente ¿sabes? los tickets de ¿sabes? los veteranos sabéis a lo que se refieren con esa referencia sin embargo los que más esperamos el día de Bungie son el de día de Bungie 2021 el de 10.950 días que representa los 30 años de Bungie ¿vale? también tenemos el emblema del espectro con el número 7 este de aquí si el de Bungie lo pillas y también el nuevo azul ¿vale? con el símbolo de Bungie así que esos de hecho son los que esperábamos es esperar que este día de Bungie haya algo especial porque vale que esto nos lo regalen pero como vergas vamos a obtener los otros dudo que nos regalen 4 o 5 emblemas y de repente ya está sin hacer nada así que espero algo grande ¿vale? no solo solsticio no solo estos emblemas no solo las armas de Ciudad Unérica y la Luna con ventajas no solo la gran actualización de Sandbox sino algo más que aún no nos han comentado ¿vale? así que tenedos esa vaina y ahora en cuanto a las armas perdidos en el tiempo que estábamos mencionando antes aquí podéis verlas en la base de datos de hecho están disponibles ¿vale? y pasando un poco al detalle como veis incluye una tercera un tercer apartado de ventajas ¿vale? lo que hará que estas armas sean las mejores del juego básicamente o sea Predestrenador ya es muy buen cañón de mano ¿vale? es de 140 pero bueno como van a tocar los de 120 pues probablemente brille más y ya de por sí es genial ¿vale? hay otro montón de armas de la cámara de cristal que están genial o sea el francotirador genial con depende de qué ventajas perfecto el explorador incluso está bien ¿vale? Veredicto encontrado probablemente con esta tercera columna de ventajas se vuelva la mejor escopeta del juego o sea estaba compitiendo con mentira de Fairwinter pero con eso ya me parece que que cambiará la cosa y bueno aquí las podéis ver todas ¿vale? os dejaré el link a esta página en particular para que podáis checar la que más os interese si queréis verla estéticamente ¿vale? y luego lo otro que más nos interesa o más os interese probablemente es la nave excepcional aquí la tenéis en español se va a llamar pasea cámaras y la verdad que está bastante guapa con depende que shader lógicamente brillará más ¿vale? se verá más chula así que a por ella joder y para terminar aquí tenemos el calendario ¿vale? recordad solsticio empieza este 6 ¿vale? junto con la pedazo actualización dificultad de cámara de cristal lo recién mencionado y termina el 3 de agosto el 3 también llega a estandarte esas semanitas estaremos entretenidos y terminará el 10 de agosto cuando llegue el epílogo del juego en el que no sé por qué también hay noches en plan no sé qué verga se ocurrirá pero se ve interesante y como mínimo queda una aventura en la base de datos de la que no se voy a spoiler nada ¿vale? básicamente queda algo más que esperar así que ¡hey! se animan las cosas bendiciones decirle a vuestra madre que la queréis suscribiros si no estáis preparados para el próximo vídeo ¿vale? checate otros ¿vale? porque se te acumulan lo sé y nos vemos en el próximo vídeo o en otros si vas a checarlo ¡adiós! ¡suscríbete! 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 ¡suscríbete!